Chile tuvo el privilegio de ser el primer país de Latinoamérica en disfrutar del lanzamiento de Call of Duty Warzone Mobile, un videojuego de Battle Royale para celulares, el cual ofrece varias características para atraer a los jugadores de dispositivos móviles. Hasta el momento los únicos países en los que el juego está disponible para descargar son Australia, Chile, Noruega y Suecia. Warzone Mobile ofrece dos modos de juego de 10 a 20 minutos, un modo Battle Royale con grupos de quads o divisiones de duos y listas de reproducción en dos mapas diferentes. Además cuenta con funciones de chat de voz, canales, fiestas y listas de amigos, desafíos, pase de batalla, progreso de armas y nivel de jugador. También habrá progresión compartida en Call of Duty Warzone Mobile, Call of Duty Warzone 2.0 y Call of Duty Modern Warfare 2. El juego requerirá diferentes especificaciones para dispositivos móviles con iOS y Android, como un mínimo de 4 GB de RAM en dispositivos de iPhone 8 o superiores y un mínimo de 6 GB de RAM y dispositivos con procesador Adreno 618 para Android. Activision ha anunciado que este lanzamiento preliminar en algunos países servirá para recopilar información y mejorar la experiencia de los jugadores, así como hacer pruebas de estrés en las partidas. La página de registro previo en la App Store señala que Call of Duty Warzone Mobile tiene programado su lanzamiento para el 15 de mayo de este año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta fecha podría ser retrasada y postergarse para más adelante. A pesar de eso, nos podemos hacer una idea de que incluso podría haber una beta pública antes de esa fecha. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado la información, te ha parecido interesante, no olvides dejar tu me gusta y si aún no te has suscrito, suscribirte para que YouTube siempre te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y bueno, me despido ya, hasta la próxima.